Como les comentaba, Estados Unidos en este momento está considerando la publicación que hizo inteligencia ante la posible transferencia de armas de China a Rusia. Y cuando ya sale por parte de inteligencia es que normalmente sucede. Así sucedió también el 24 de febrero cuando meses antes insistía la inteligencia de Estados Unidos y de diferentes países viene un conflicto, viene una invasión y así sucedió. Ahora mismo Estados Unidos está considerando junto con Europa que China simplemente va a reabastecer lo que Rusia perdió en la guerra y no necesariamente va a proporcionar armas avanzadas. Pero la administración de Joe Biden está considerando hacer pública toda la información de inteligencia donde sospecha si estarían suministrando y apoyando según reporta Wall Street Journal y distintos medios internacionales. Donde hay este informe, donde consideran una serie de mensajes donde China podría estar haciendo esto. La reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas un año después, básicamente el día de hoy, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se une a esta reunión para estar hablando y pues tratando el tema de Ucrania. China podría poner el fiel de la balanza pues hacia Rusia. Según Wall Street Journal, Estados Unidos y Europa piensan, tienen ya informes que China puede simplemente estar reabasteciendo lo que perdió en la guerra y no necesariamente en armas muy avanzadas, pero sí en llevarles armas que pues ayudarían mucho a Rusia. Si China suministra armas a Rusia se unirá a Irán como un estado suministrado por drones, que ha estado suministrando drones y asesorías en territorio ucraniano y sería pues esa lógica. China ha insistido y acaba de decirlo hace un par de días que pues básicamente ellos estarán siempre con Rusia. Entonces eso queda claro, aunque China ha insistido en que no va a llevar armas, pues esto sinceramente no es muy creíble. Y las evidencias y los movimientos que está haciendo China son o parecen estar enfocados a rearmar las fuerzas rusas. Ojo con lo que dice el jefe de inteligencia de Ucrania, Kirillov Budanov. En una entrevista para un periódico ucraniano, el llamado Pravda, ha publicado el día de hoy que personas en el círculo cercano de Vladimir Putin cada vez aceptan más trabajar para la inteligencia ucraniana. Ojo con eso, o sea, la gente cercana a Vladimir Putin cada vez está más conectada con los ucranianos y está pues pasando información. Obviamente no se están dando nombres ni nada de eso. La situación obviamente de Rusia está pues muy delicada en este momento. Asegura que por lo que está pasando, por el descontrol que hay, hay mucho nerviosismo y muchos están decidiendo pues empezar a cooperar directamente con Ucrania según el jefe de inteligencia de ese país. Cuando se le preguntó si habría garantías de que esos agentes no están engañando a la inteligencia ucraniana, dice que evidentemente la información que llega de ellos no es que la crean así nada más, sino que ellos la tienen que ir verificando con otros vectores, con otra información. Ante el conflicto, ante la guerra en Ucrania, pues este el tema de cuánta gente ha fallecido es sorprendente. Los últimos cálculos que hacen es de que 300 mil vidas se han perdido en todo el conflicto, en todo lo que ha sido en la guerra en Ucrania. Más o menos las cifras son pues un 50 y 50, pero pues hay diferentes datos, ¿no? Los de Rusia, los de Ucrania, los de otras organizaciones que también están llevando el conteo. Al final de cuentas, la cantidad no deja de ser impresionante. El día de hoy que se cumple un año, pues muestra la dureza, ¿no? Con esta cantidad que se ha publicado el día de hoy, 300 mil bajas, las estimaciones más o menos es a lo que lleva. Esto combinando los dos ejércitos, tanto el de Rusia como el de Ucrania. Lo que sí también hay que comentar es que está a punto de venir una ola con mucha gente joven otra vez de parte de Rusia que van a intentar entrar a Ucrania. Y esto está generando que los costos humanos sean o van a ser para las próximas semanas, para los próximos meses, mucho mayores. Un mensaje durísimo que daba Vladimir Putin hace unos días, un mensaje hacia Rusia, a los líderes rusos que decía, acostúmbrense a la guerra. Imagínense ustedes. FEMSA, una compañía de aquí de Nuevo León, habría vendido su participación, sus acciones que tenían en Hennigan por 902 millones de dólares. Bill Gates habría comprado, pues adquirió ese 3.76 por ciento de las acciones de la cervecera Hennigan. Habría puesto en venta hace unos días FEMSA. Un tema que también llama la atención el día de hoy es que, bueno, Brasil, que es un exportador de carne al mundo, en este caso también mucho a China, exporta mucha carne a China. Por cierto, Brasil, el mayor exportador de carnes en el mundo, pues para eso acabaron con el Amazonas o destruyeron buena parte de él. Pero bueno, el punto es que gran parte va hacia China. Después de que se confirmara un caso de vacas locas en ese país o también conocido como es cefalopatía, esponjiforme, bovina, el EEV, confirmado por el mismo Ministerio de Agricultura de Brasil. Brasil, entonces, pues al informar esto, los chinos han tenido que detener. Aquí tuvieron los envíos de carne como parte del protocolo comercial entre las dos naciones. Las autoridades brasileñas mantienen conversaciones con China para que lo más pronto posible se restablezcan los flujos comerciales según el ministerio. Pero tienen que investigar que este caso de vaca loca sea solamente una excepción y que no vaya a haber más casos. La suspensión de exportaciones de carne roja, dicen, es un golpe para algunos de los principales empacadores de carne del mundo. Ahora, si esa carne no se vende a China, la pregunta es quién sí la va a aceptar. Quién va a aceptar esa carne que igual está bien, pero tendría que verdaderamente aclararse ese tema. Por otro lado, Argentina y Uruguay también son grandes exportadores cárnicos. Y de momento lo que se sabe es que las muestras del animal infectado fueron enviadas a un laboratorio en Alberta, Canadá, para determinar si es un caso atípico de la variedad atípica que difiere a la EEV clásica vinculada a esa enfermedad de Kerelfield Jacob, que es una enfermedad que afecta a personas también, o si fueron contaminados de alguna otra manera. Van a estar investigando esto para determinar de qué se trata y mientras, pues, esa carne se detiene en su venta en China. En más información del incidente en Ohio, del descarrilamiento que se dio en Palestina en Ohio, vamos a darles algunos detalles que no se sabían. La tripulación que estaba operando el tren de carga que descarriló el East Palestine en Ohio, no recibió una advertencia crítica sobre un eje que estaba siendo sobrecalentado y lo que causó el descarrilamiento. Justo unos segundos antes de que se saliera de las vías, recibieron la información de que algo pasaba en ese eje y, vamos, no hubo tiempo de detener los trenes. Esto según los investigadores federales de seguridad en un nuevo informe. En este momento sigue habiendo, pues, mucha discusión y debate y temores también de hasta dónde se ha contaminado esa zona y qué tan viable es vivir de forma segura en ese lugar. ¿Se acuerdan de Boris Johnson, el ex primer ministro del Reino Unido? Bueno, pues, ahora está pidiendo que se les envíen casas, que se les envíen aviones militares a Ucrania. El ex primer ministro británico, Boris Johnson, ha hecho un llamamiento al actual gobierno del Reino Unido para que sea un país que rompa el hielo y suministre envíos de combate a las Fuerzas Armadas de Ucrania para reforzar sus capacidades defensivas contra los ataques rusos. Dice, es absolutamente crucial que les demos los suministros y el apoyo que necesitan para continuar y terminar la guerra. 2023, dice, tiene que ser el año de la victoria para Ucrania. Ha manifestado Johnson en declaraciones a la cadena británica Sky News. Y fíjense nada más, el primer, el mero día, el mismo día que Richie Sunak, el actual primer ministro del Reino Unido, también decía que tiene que enviarse armas de largo alcance a Ucrania, porque esa será la única manera, dicen, de que Ucrania pues pueda defenderse de manera correcta. Así es la información, nos vemos en un momento más. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal informativo a través de un super chat o haciéndote miembro del canal.